Buenas tardes amigos de YouTube, les habla el señor del taxi. Quiero informarles que vengo de satélite y en esta autopista que está aquí, que es la autopista Naucalpan y Catepec, no la usen, no la usen, porque de verdad, de verdad, nada más gastan tiempo. Si yo me hubiera venido desde el Rosario o desde satélite por la Gustavo Basi, y luego agarrar, calzar las armas o Cuitláhuac, hacia acá, hacia el rumbo de Catepec, y agarrar Fortunes, Central del Norte, todo eso, hubiera llegado más rápido que haberme venido por la autopista. Se supone que la autopista es para ahorrar tiempo, y esta autopista está a reventar. Llevo, sin mentirles, aproximadamente 40 minutos desde la vidriera y todavía no llego a la caseta. Vengo a vuelta de rueda. Qué mal organizada está esta caseta, y lo peor de todo es que voy a pagar ahorita cerca de 80 pesos. No olvides suscribirte a mi canal, y ya sabes, soy el señor del taxi, ahí pueden ver cómo está esto de lleno. Cuídense mucho, soy el señor del taxi, y ahí está autopista Naucalpan y Catepec. Hasta luego.